Las noticias más impactantes, los hechos más notables, el hombre noticias, Josías Gómez, con la verdad, aunque duela. La narco-influencer, que en el día de hoy se dio la noticia del asesinato a plena luz del día de la narco-influencer chilena, conocida como la narco-reina. Hoy les vamos a dar detalles a ustedes de todo esto. Antes de decirles que si no se han suscrito, suscríbase, denle like, comparte el contenido y deje sus comentarios. Recuérdense que sus comentarios son importantes para cada uno de nosotros. Vámonos rápidamente con la información de la muerte de la chilena. Sabrina Durán Montero, más conocida como la Ina Joaquina Guzmán, o la narco-reina, durante los últimos tiempos, esta joven chilena se había convertido en una de las más influencers, más popular en el país gracias a su cuenta de TikTok. En las últimas horas, la controversial TikToker, de tan solo 24 años, ha sido asesinada en Santiago de Chile por dos sicarios encapuchados que le han proporcionado, o le proporcionaron ocho disparos antes de robarle su coche. Aunque se habla del coche, sabemos que ya hacía tiempo que estaba siendo buscada. Según testimonios presentados por medios chilenos, la escena ha transcurrido a plena luz del día, sin escapar de la mirada de los peatonales que se encontraban en aquel momento en la calle. Tanto así, que algunos de los testigos han registrado el fatal suceso que ha circulado rápidamente a través de las redes sociales. En la investigación, nada pudieron hacer en el hospital de Santa Rosa de Chena, donde fue trasladada de inmediato. Según la policía, todo apunta a un ajuste de cuentas con Sabrina Durán, quien lideraba una banda de narcotraficantes, entre los cuales se encontraban o se encuentran sus hermanos. Ella solamente llevaba un mes fuera de la cárcel y se encontraba en libertad condicional. ¿Quién es la INA? Es la pregunta que se mueve aquí. Sabrina Durán acumulaba varias sentencias por diferentes delitos. Robos de vehículos, recepción de vehículos de robos y tráfico de drogas en otros países. Su cuenta de TikTok, arroba a Katrina Guzmán, cuenta con más de 430 mil seguidores y sus videos superan los 10 millones de me gustas. Algo que logró exponiendo su estilo de vida, incluso publicando desde la cárcel, haciendo bailes virales o compartiendo abiertamente su romance cancelario. La joven chilena, 24 años, fue asesinada por dos sicarios que la propinaron hasta ocho disparos. Sabrina Durán dirigía una banda de narco y protagonizó un sonado romance carcelario. Esto realmente a nosotros lo que nos llena de preocupación es que este tipo de personas sean tan conocidos, que la gente lo vea como tan bien estas personas que le pueden sumar a la sociedad. Pero ese es el país en el que nosotros vivimos. Ustedes manténganse en sintonía con la programación de JG Digital TV. Yo soy José Gómez de la República Dominicana. Feliz, contento de compartir con ustedes. Si no se ha suscrito, suscríbase, denle like, comparta siempre nuestro contenido, que aquí estamos para llevarles a ustedes de todo y mucho más. Nos vemos en una próxima entrega. En farmacia ya se ve. Lo primero es servirte. Después es brindarte la mejor calidad en todos los productos farmacéuticos. Medicamentos originales con la mejor calidad. Visítanos en la calle cinco número catorce de Los Bordas, Puerto Plata, República Dominicana. Servicio a domicilio, llamando al ocho dos nueve dos cincuenta y tres cero cero setenta y cuatro. Y al ocho dos nueve ocho sesenta y cuatro nueve tres veinticinco. Laboramos de lunes a sábado, de siete treinta de la mañana a nueve de la noche. Los domingos y días feriados, de siete treinta de la mañana a ocho de la noche. Farmacia ya se ve. Somos calidad y seguridad en nuestros servicios. A la hora de comprar tus baterías, un solo lugar debes visitar. Alex Batería. Escúchalo bien. Alex Batería. Para que tu vehículo no tenga fallos. Alex Batería. Batería en el camino real setenta y dos ocho cero nueve dos seis uno cero nueve setenta y cinco. Arranca para donde Alex y dile. Oye, yo escuché que Josías me dijo que aquí venden las mejores baterías y va a tener un descuento especial. Tú eliges la batería. El precio no te preocupe que va a ser súper y súper bueno. Hola amigos, ¿qué tal? Paso por aquí para pedirles que si no se han suscrito a nuestro canal JG Digital TV, hágalo ahora. Suscríbase, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, JG Digital TV. Sí, hombre, suscríbete. Una programación variada. En JG Digital TV somos únicos. De lunes a domingo aquí encuentras que ver. Las mañanas de lunes a viernes son de la verdad aunque duela. Josías Gómez con sus comentarios de las principales noticias de República Dominicana y gran parte del mundo. Las tardes son del debate radio show donde un grupo de profesionales interactúan de los principales temas de actualidad nacional e internacional. Y en la noche deportes. Y como si esto fuera poco, los fines de semana. En la mañana, transmisiones de los principales casos de corrupción de la República Dominicana. Y en la noche, no se puede quedar las transmisiones de los juegos de pelota infernal o MLB. JG Digital TV en todas las redes sociales. Sin duda. Somos una plataforma digital diferente. Dice un amigo mío, oye esta, oye esta. Eso lo dice Omagi. Y yo voy a copiar eso y te voy a decir a ti. Oye esta. Farmacia Wilkins. En la calle principal número 2 de los domingues. 809-261-2596. En Farmacia Wilkins. Encuentra los mejores medicamentos y al mejor precio. Pero también. Pero también. Puede hacer depósitos, retiros de Banco Reserva, Banco Popular. Así que evítate esa fila y arranca para Farmacia Wilkins. Que está haciendo de todo y para todos. Farmacia Wilkins. 809-261-2596. Ve tempranito para Farmacia Wilkins. Y comprueba que lo que te estoy diciendo es la verdad. Con la fragancia no debes inventar. Tus perfumes debes comprar en World Fragancias RD. La tienda de perfumes online más grande de la República Dominicana. Chanel, Dior, Paco Rabani, Carolina Herrera, Toysin Gabbana, Gucci. Aquí encuentras todas las marcas originales y al mejor precio. Haz tus pedidos llamando o escribiendo al 809-899-7375. World Fragancias RD. Un mundo de fragancias al alcance de tus manos. Este segundo aniversario es patrocinado por Ginette Burnigal, Momentos TV, World Fragancias RD, Farmacia Wilkins, Carlos Reyes, Luciano Vázquez, Provisiones Bonilla, Pacas MVP 037, Provisiones Jorge y Alex Batería. Las noticias más impactantes, los hechos más notables. El Hombre Noticias, Josías Gómez, con la verdad, aunque duela.